¡Suscríbete al canal! 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 solicitó el apoyo urgente de los tres niveles de gobierno por la serie de amenazas de muerte de las que ha sido objeto por dos sujetos que intentan despojarla de su propiedad. En entrevista, acusó a los hermanos José Luis y Juan Carlos Rodríguez Ordóñez de querer arrebatarle su propiedad, de la cual ella es legítima propietaria desde hace más de 60 años y tiene los documentos que lo comprueben. Ahora vamos con el reportaje sobre un grupo de jóvenes chiapanecos que han ganado primeros lugares a nivel nacional y mundial en ciencia y tecnología de la mano de mi compañera Pamela Hernández. En Tapachula existe un grupo de jóvenes talentosos que llevan por más de seis años poniendo no solo el nombre de Chiapas muy en alto, sino también el de México. Se trata de los niños que conforman el club de robótica en Tapachula. Daniel Alfaro Solís, coach del club Robotitans, nos platicó que este club comenzó en el 2015 donde los niños participan en nacionales llevando siempre los primeros lugares. En 2018 tuvieron su pase al primer mundial en Kentucky, Estados Unidos, donde gracias al apoyo de padres de familia, maestros y de iniciativa privada pudieron participar y obtener el sexto lugar a nivel mundial en competencia con 450 escuelas. Este pequeño grupo de robótica está conformado por cinco jóvenes entre los 11 y 13 años de edad y que gracias al esfuerzo de sus padres este 2021 también lograron un segundo lugar a nivel mundial con equipos de Inglaterra, Taiwán, Corea y demás. Aunque este año por pandemia todo fue virtual. Agregó que hasta el momento no han tenido ningún reconocimiento de los tres órdenes de gobierno ya que lo ven como si los niños estuvieran jugando. Comentó que en varias ocasiones han presentado escritos para el ayuntamiento de Tapachula y gobierno de Chiapas, pero hasta el momento la única respuesta ha sido que los niños juegan y no lo ven como un desarrollo profesional. Desde la perla del Soconusco para Diario Ultimátum, Pamela Hernández. ¡Qué orgullo como chiapanecos ver a estos jóvenes realizarse y triunfar en el ámbito de la ciencia y tecnología! Por eso mismo es necesario que se les dé reconocimiento que se merece. Por otra parte, el día de ayer en Hidalgo se avala la despenalización del aborto. Con 16 votos a favor de Morena y una abstención también de Morena, fue aprobada en Hidalgo la iniciativa para la cual la interrupción legal del embarazo a las 12 semanas garantiza que las mujeres decidan suspender la gestación y reciban atención médica, gratuita y segura. Así, la entidad se convierte en la tercera del país en aprobar la interrupción legal del embarazo, después de la Ciudad de México en el 2007 y Oaxaca en el 2019. La iniciativa de las diputadas Roxana Montalegre, Rosalba Calva, Lucero Ambrosio y del diputado Ricardo Baptista, todos de Morena, fue presentada el lunes pasado en el Pleno y enviada a comisiones adjuntas. Ana Lara, de la Organización Colectiva de Mujeres contra la Violencia, señaló que despenalizar el aborto es tener un marco jurídico que permite a las instituciones garantizar el acceso a servicios de salud en igualdad de condiciones a las mujeres que necesiten interrumpir su embarazo hasta las 12 semanas de gestación. Y bueno, qué bueno que estemos avanzando como país en estos temas, ya que es necesario. Y de Chiapas nos vamos hasta Brasil porque respaldan sustituir a Bolsonaro en Brasil por corrupción con vacunas. La oposición brasileña registró ayer en la Cámara de Diputados un superpedido de impeachment contra el presidente Jair Bolsonaro, asediado por sospechas de corrupción de su gobierno en compra de las vacunas anti-COVID. El documento, firmado por decenas de partidos de izquierda, sindicatos y organizaciones sociales, pero también por algunos exaliados de Bolsonaro, reúne un centenar de pedidos de destitución y entregados a la Cámara con más de 20 acusaciones, como la de haber actuado con negligencia frente a la pandemia, ya que dejó más de 500.000 muertos en el país. El mandatario de ultraderecha se opuso a las medidas de aislamiento social, promovió aglomeraciones sin el uso de mascarillas, cuestionó la eficacia de las vacunas y promovió medicamentos sin eficacia comprobada contra la enfermedad. ¡Gracias! Tenemos la vocación de informar Para estar informados Ultimátum Noticias